Consolidación de la UTAB avanza con paso firme, Calzada Falcón. Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre del 2015. El establecimiento de laboratorio de monitoreo y automatización Emerson UTAB, el Maquerbus y la sala de simulación área hidrocarburos, además del aumento en la matrícula escolar, son parte de los logros obtenidos por la Universidad Tecnológica de Tabasco. UTAB, informó su rector, Fernando Calzada Falcón al rendir su tercer informe de actividades. Ante el Consejo Directivo, el Patronato, Autoridades del Orden Local, Estatal y Federal, Calzada Falcón comentó que para el ciclo escolar 2015-2016 se tienen 4196 alumnos, que representa que la matrícula incrementó un 12% en comparación al 2014. Explicó que de esta forma la UTAB se convirtió en la segunda institución del subsistema en la región sur-sureste con el mayor número de estudiantes. El rector de la UTAB compartió que este año se lograron beneficios importantes para los estudiantes, derivados de convenios de colaboración con empresas como el Laboratorio de Monitoreo y Automatización Emerson UTAB, el Maquerbus creado en conjunto con ideas disruptivas y la sala de simulación área hidrocarburos, en asociación con MSI Internacional. Calzada Falcón puntualizó que los jóvenes crearon prototipos innovadores, tales como un semáforo solar y un motor de búsqueda electrónico del Archivo Legislativo para el Congreso del Estado de Tabasco. Añadió que 26 alumnos recibieron galardones en el Premio Estatal de la Juventud, obtuvieron el primer lugar en el reto cocinero del Tercer Festival del Queso Artesanal, y en el concurso gastronómico estudiantil del Sexto Festival del Chocolate. En el plano internacional recientemente, tres estudiantes fueron acreditados para participar en la Exposciencias Europa 2016, que se celebrará en Francia. Resaltó que el colectivo de profesores investigadores en conocimientos y tecnologías para el ambiente, recibió por parte del Congreso del Estado la medalla al mérito por la defensa del medio ambiente, la máxima distinción que existe en Tabasco en la materia. Calzada Falcón dijo que la UTAB cuenta con cinco laboratorios acreditados en el Centro de Calibración y Pruebas, por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, dos aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La UTAB es la primera universidad de la entidad en incorporarse al Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria, o MERSU, realizando diversas acciones de acercamiento con los habitantes de las comunidades aledañas a su zona de influencia.